Yo soy un albatroso Claramente para el secundario Ya que aquí en el principal no me gustaría traer eso O bueno, sé que tendría que hacer los dos directos Entre el secundario y el primario, que es este Aunque lo estoy subiendo en los dos canales Pero bueno, claramente es muy importante para mí También el canal secundario Ya que en el principal estoy consistiendo con más de 348 suscriptores más o menos Y realmente necesito ese apoyo en el secundario No es por nada de atraerlos a mi otro canal Ni nada de eso Pero bueno, solo les estoy pidiendo el apoyo necesario hacia mi otro canal El cual está en la descripción como anteriormente les dije Ya que voy a empezar una serie de directos Y querría ver cómo está el apoyo, ¿vale? Cómo está el apoyo entre el canal secundario y el principal Actualmente voy a hacer un directo con Plain Cimec Un poquito más al rato Si no es que mañana Ya he estado hablando con Cimec Y ya vamos a estar ahí entre los dos muy organizados Si será en el directo de Cimec Claramente lo avisaré por aquí Y realmente todo estará Les estará informando por este canal y por el secundario, ¿vale? O sea que por favor ayudenme entre los dos canales Y bueno, el directo será avisado claramente por este canal Pero no sé si se realizará en el de Cimec o en el mío ¿Vale? No sé de qué vamos a estar hablando Pero bueno, va a ser algo interesante Cimec me acaba de enviar un mensaje Sin más, muchas gracias gente Nos vemos hasta la próxima Y claramente por este canal y por el otro Claramente el secundario y el primario Les estaré informando de cómo va a ser el directo y todo eso, ¿vale? Sin más, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!